hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 14 torneo clausura liga 1 vexon 2022 la universidad césar vallejo se enfrentará alianza lima los poetas llegan a este encuentro luego de ser goleados 4 a 0 frente a utc mientras los blanquiazules vienen de golear 5 a 0 a la san martín este partido está programado para el día martes 4 de octubre a partir de las 20 horas de perú deportivo cali oficializó a jorge luis pinto como su nuevo director técnico el entrenador santandereano llega al equipo vallecaucano en reemplazo de mayer candelo ojo que pinto vuelve al fútbol cafetero luego de tres años y es que en el 2019 dirigió 54 partidos a millonarios y luego fue elegido como estratega de la selección de emiratos árabes unidos en el 2020 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo